Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Yanji y estoy muy contenta de estar en un nuevo video para ustedes. En mi cuenta de Instagram les había dejado una encuesta. Si no se dieron cuenta de eso, vayan a seguirme en mi Instagram, en la cajita de información les voy a dejar mis redes sociales. Y a veces ahí estoy platicando, estoy más activa platicando con la gente o dejando encuestas. En este caso les dejé una encuesta que decía que si al lado de mi arbolito querían que hiciera una chimenea. Entonces me dijeron que sí. Entonces en este video voy a tratar, voy a tratar de hacer una chimenea. Así que espero que me acompañen en este nuevo reto, a ver cómo nos queda. No les voy a decir que nos quedó bien padre porque pues todavía no la hago, pero vamos a ver cómo nos queda. Y si no nos queda, pues ni modo, el intento se le hizo. Así que sigan viendo el video y vamos a comenzar. Hasta ahorita, este es el proceso que va de la chimenea. Este, he usado una, dos, tres, dos, aproximadamente cuatro cajas. Le hicimos, hicimos, digo porque mi esposo me ayudó, que no, después se enoja porque no le digo que sea él también. Un escaloncito para la chimenea. Este, y en la tienda Target compré este papel que se llama wallpaper en inglés. Que viene siendo como papel para pared. Este, está un poquito caro. Bueno, mucho caro. Salió como, ¿qué? ¿Cuarenta dólares? Cuarenta dólares. Y espero alcanzar porque si no ya no me va nada para comprar otro. Salió cuarenta dólares. Vi en Amazon, había de diferentes precios, pero no me llegaban hasta dentro de una semana. Entonces, pues no, ya era mucho a la espera. Entonces, pues agarré este. Lo quería en rojo también. Lo encontramos en rojo más que en blanco, así que me tocó comprarlo blanco. Y pues ya ahorita que ya está formada, ya lo único que voy a hacer, pues es ir dándole forma ya con lo que es, como ven aquí. Con el papel, ir cortando. Y las partes, por ejemplo, esto que queda aquí, no va a quedar así. Por ejemplo, aquí en esta parte lo rellené con silicón. Le empecé a dar forma a lo que era la pared. Como son cajas, es muy difícil que te quede todo flat o todo parejo. Puedes usar periódico con resistor para irle dando forma. Pero la verdad ya, ya quiero que esté listo. O sea, se me decía que me iba a tardar más en poner periódico y todo eso. Entonces ahorita nada más es por mientras. Ya después espero poder hacer una más bonita. Esta pues para ser la primera no creo que nos vaya quedando tan mal. Bueno, próximamente pues llevamos seis cajas. Estas cajas no tuve que comprar. Son talla, talla. Son medida mediana. Son las que utilizamos para nuestra mudanza. Entonces, pues así, así va quedando. Aquí en la parte de adentro voy a pintar color negro. Y pienso si puedo conseguir unas docecitas y ponerle ya los tronquitos para que figure que están prendidos y que se vea rojito. Y ya pues así va quedando. Este, hasta ahorita me ha gustado. Hay detallitos todavía que tengo que arreglar. Que les digo que hay que pegar con silicón. Pero sí, mira. Ah, va quedando, va quedando. Creo que va a quedar bonito. Así que... Ok, para hacer lo que es la madera que va adentro de la chimenea, podemos utilizar ya sea cartón coarrugado. Creo que así se llama, si no me falla. Cartón coarrugado. Este, si mal no recuerdo, yo lo agarré de unos paquetes que le llegaron a Eddie de un equipo. Entonces yo lo agarré y lo guardé. Así que, pues todo reciclado. Yo todo guardo. Entonces, pues de ahí lo agarré. Este, no sé de aquí dónde lo pueden conseguir. Yo les estoy diciendo, venían unos paquetes y de ahí lo guardé. Si no, también estoy pensando si encuentro la posibilidad o por ahí en las tiendas encuentro madera real. Ayer fui a preguntar a una... ¿Cómo se llama? Una gasolinería. Y eran bien poquitos palitos y estaban bien feos por 9 dólares. Entonces, si no encuentro algo más económico, pues voy a utilizar este cartón. Entonces lo único que vamos a hacer es que vamos a... Van a cortarlo del tamaño que ustedes quieran. Este ya venía así. Lo único que vamos a hacer es que lo vamos a enrollar así. Entonces ya nomás con poquito silicón lo vamos a pegar. Y así es que lo que quede. Yo lo que hice, le empujé a poquito en la parte de acá y lo saqué a poquito así. Entonces ya con la ayuda de un encendedor, si no me quemo aquí, le vamos a quemar esto. Para que figure que el trono... El trono... El tronco... Para que figure que el tronco ya fue prendido y que está quemado. Si no se apaga, lo que yo estaba pensando es ponerle poquita agua así y esperar a que se apague. Pero pues con esto da el efecto de que ya es un tronco que fue quemado. Y pues así vamos a hacer varios para poder irnos acomodando dentro de la chimenea. Y pues así vamos a hacer varios para que se apague. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que no sabía si iba a pintarla dentro de color negro o iba a poner papel o algo? Entre todas las cosas que tengo de manualidades, encontré como cartoncillo a color negro, pero no me gustó como se ve. Así que fuimos a Walmart y encontré estos que son foam board, así se llaman. Y es como una cartulina, pero gruesa. Aquí pueden ver. Entonces pues encontré de color negro. Entonces lo único que voy a hacer es en la parte de atrás, que es esta. Quité el cartón que me quedaba aquí de las cajas. Ahorita voy a tapar esto con otras cartulinas negras que compré para que no se vean. Y voy a reforzar aquí con tape para que no pase lo que está pasando ahorita que se está abriendo. Entonces estas las voy a poner así y aquí en la mitad, en esto, voy a pegarlas, unirlas con silicón y ya se va a quedar así. Ok. Así. 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 Algo así. Por la parte de atrás entonces ya adentro pues ya se vería negro. cinta de tela que es un poquito más resistente que la cinta de plástico normal entonces es la que he estado utilizando en esta antes de terminar en esta parte de aquí arriba no la voy a pintar ni nada porque yo tengo un tengo este que compré el año pasado y lo voy a poner en la parte de aquí arriba y lo que pasa chicas pues es que ya no quiero gastar más la verdad porque pues es una chimenea de cartón y estoy tratando de utilizar todo lo que tengo aquí en casa pues ya si simplemente en el papel este que es de ladrillo ya fueron 40 dólares más el cartoncillo este y las cartolinas 40 cuento y uno cuento los 44 dólares entonces ya creo que eso ya es mucho para algo que es de cartón y que pues no sé cuánto tiempo nos vaya a durar y pues así quedaría entonces pues déjenme termino y ahorita me imagino que con las decoraciones ya se va a ver más más natural y y y y y y y y chicas y chicos este fue el resultado de la chimenea que hicimos este nos costó aproximadamente tres días hacerlo porque pues como saben su mamá tengo dos niños tengo que limpiar mi casa hacer cosas del hogar las cajas que yo utilicé fueron las que me quedaron de la mudanza y todas son de yuhall en medida mediana entonces lo que hice las desarme todas las puse todas planas y les fui dando forma de l o sea ya cuando estaban todas todas planas son las partes que se podían doblar fui dándole una forma de l o sea que hicieran esto hicimos dos l en la parte de arriba este cortamos una caja a la mitad y lo único que hicimos que las aletas o lo que cierras las tapas era lo que abrazaba la la chimenea esta parte hicimos como esto como el techito y el piso de abajo lo que hizo eddie fue agarrar igual como el techito de arriba en una caja irle dando la forma de escaloncito entonces ya con la ayuda del tape a tela tape que es no es donde quedó pero es uno gris fue más fácil amarrarlo y que quedará más comprimido en las cosas encontré entre mis cosas cartoncillo o no cartoncillo de ese como cartulina que usan los niños para la escuela que era de color negro lo empecé a pegar pero no me gustó como quedó entonces fuimos a dólar y encontré una cartulina que es tanto así gruesa y la puse en la parte que es la parte en la parte que es de atrás y en lo de adentro compré dos cartulinas de las delgaditas y tititas color negras y las fui pegando usé no usé nada de resistol usé puro silicón caliente y tape y para armar los palitos como les dije usé papel coarrugado que yo la bolita que tenemos adentro que es que está puesta de color rojo esa la compramos el año pasado para nuestra casa de decoración de navidad y la manejamos por medio de una aplicación del teléfono vamos cambiándole el color igual pues ya vieron la decoración es todo lo que tenía el año pasado nada más el esta cajita igual me la encontré en dólar a un dólar el tapetito lo compré el año pasado más o menos salió como 20 dólares bueno tengo las fotos lo que quiero hacer es encontrar las fotos de todos mis hijos de mis dos hijos que tienen con santa claus desde hace 5 años entonces si las encuentro las quiero poner allí ahorita nada más tengo la del 2017 y la de este año y pues el buzón si mal no recuerdo lo compré en Lowe's o en Home Depot te acuerdas bueno no sé en cualquiera de estas dos tiendas lo compré igual me salió como 20 dólares la guirnalda esta la guirnalda esta en verdadera también lo compré en Lowe's o en Home Depot te venden todo el rollo también me costó como 20 dólares el listón también es del año pasado pues todo es del año pasado todo el cuadro ese lo compramos también el año pasado para para mi hijo en Kirklands Kirklands no se me... si en Kirklands y bueno pues como les dije el material con el que forramos la chimenea es papel tapiz vendría siendo papel tapiz yo lo quería rojo pero ninguna de las perdón lo quería rojo pero ninguna de las tiendas había entonces lo tuvimos que agarrar blanco y fue lo más caro la verdad me salió casi 40 dólares y estuvimos buscándolo en Amazon en Amazon aproximadamente estaba en 24 había de 24 o 12 dólares pero no me llegaba para esta semana así que pues tuve que comprar este y prácticamente en esto me gasté 44 dólares más o menos con las cuatro cartulinas y el papel ya se fue todo la verdad me gustó el resultado se ve bonito no es una chimenea chimenea pero pues para ser la primera no nos quedó tan mal es una chocada no es una chocada la vida y bueno pues ya este es mi video espero que les guste déjenme en los comentarios que les pareció en la cajita de información les dejo mis redes sociales no olviden darle click suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos y también pues déjenme sus sugerencias que les gustaría que hicieran el canal que más videos les gustaría que hiciera y eso sería todo siguen más videos de navidad así que espérenlos así que nos vemos en la próxima bye